que tal amigos los invitamos aquí al Jalisco Night Club, aquí estamos ubicados en el 6202 Garden Grove Boulevard en la ciudad de West Winister Dicen que es finotito pero es un rojo uva mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy en mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cero voz, Garden Grove Boulevard en la ciudad de West Winister Y contamos con amplio estacionamiento y dos zonas VIP Y tenemos todos los fines de semana la mejor música que espera Y también tenemos jueves de cariobo Y todo es patrocinado por Música que Me gusta Para mayor situación, llamarán 714-22-9560 Los esperamos Ese viejo si es de buena El viejo de sol